Bueno, pues vamos con la última intervención, que en este caso es la mía. Bueno, a ver, ya nos conocemos. Mi nombre es Ramón Peral, trabajo aquí en la Universidad Miguel Hernández y formo parte de un grupo de investigación en los que estamos estudiando si realmente los sonidos de advertencia, nosotros lo llamamos warning sound, alguna vez se me escapará, pero son sonidos de advertencia en castellano, son la solución al problema. Es verdad que no es una cuestión que solamente estamos investigando nosotros, hay muchos grupos investigando, hay diferentes tendencias sobre los tipos de sonidos que se detectan mejor, que producen menos molestia, pero bueno, estamos trabajando en intentar normalizar esta situación. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el vehículo eléctrico es algo que está creciendo de una forma exponencial. Fijaos, esta es la tendencia en España de crecimiento, simplemente no nos quedamos con el dato numérico, pero sí con esa tendencia como sube, pero esta es la tendencia en Noruega. Aparece lo mismo, pero lo que no somos conscientes es que este dato que es de 2017 en España, sería aproximadamente equivalente al dato de 2013 en Noruega. Es decir, que esto es lo que nos espera. ¿Veis? Es decir, esto de aquí sería lo que estoy representando aquí en España, y esto es lo que aparentemente nos espera. En Noruega, el 50% de los vehículos que se compran son eléctricos, no los que circulan, porque evidentemente hay vehículos ya que están circulando anteriormente, pero esto es un poco lo que nos vamos a encontrar en la calle. Claro, más vehículos eléctricos con ausencia de sonido, más peligro potencial. Estudios sobre este peligro potencial no hay demasiado. Sí que es verdad que hay uno en Estados Unidos, que es la referencia que utilizamos todos los investigadores, de esta agencia de seguridad de tráfico americana, que establece que hay una probabilidad tres veces más alta de un atropellido de un vehículo híbrido que de un vehículo convencional. Y dos veces para un ciclista. Para un peatón en condiciones normales, aumenta el riesgo. Es el único estudio que podemos utilizar. El otro día estuvimos en un congreso que decía, había un noruego que decía, ya, pero es que en Noruega no lo pensamos así. No hay ningún estudio que lo demuestre. Ellos dicen que no, que el vehículo eléctrico no va a causar este problema, pero la realidad es que no tenemos ningún estudio. Hay otros elementos que lo pueden producir. Fijaos, la baja velocidad, hay estudios que todavía incrementa más la peligrosidad. Un vehículo circulando a cinco kilómetros por hora. Fijaos que todos pensamos en la circulación, en los cruces que nos ha enseñado Paloma. Pero en un parking, una marcha atrás puede ser mortal. Y a lo mejor no tenemos una velocidad de más de cinco kilómetros por hora. Entonces, esa baja velocidad es todavía más peligrosa. Y luego, bueno, por descontado, no solamente es una cuestión de coches, sino que tenemos otros agentes que se mueven y que también son peligrosos. Entonces, qué pánico, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues que no haya pánico porque creemos que puede haber una solución. Y la solución la tenemos en forma del sistema de aviso acústico a vehículos, que es lo que nos estaba comentando anteriormente Pedro. Es decir, hay una legislación que además, casualmente, está en voga actualmente porque el día 1 de julio de este año pasa a ser de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué entendemos por sistema de aviso acústico de vehículos? Que nosotros lo llamamos en inglés. Pero el sistema de aviso es una señal sonora que lo que pretende es que la persona cuando va a cruzar o cuando se encuentra en un entorno urbano tenga la sensación de que el vehículo se está acercando. Independientemente que vea o que no vea. Porque pensamos que es un problema solo de aquellas personas que tienen falta de visión y no es real. En realidad es un problema para todo el conjunto de peatones. Encontramos sistemas desde lo más sencillo. Es un altavoz a sistemas extremadamente complejos como este que veis aquí que es de un proyecto europeo que terminó hace unos años donde tiene siete altavoces que consiguen marcar un haz de sonido directivo. Es decir, que localiza a través de una cámara el peatón, marca el haz de sonido, no contamina. Lógicamente, esto es muy caro. A veces ese precio es inviable. Si podéis poneros, me podéis poner el vídeo. Este sistema sería muy caro. Este sistema es muy barato. Pero está claro que hay que legislarlo de alguna forma. Yo os voy a poner un vídeo de una situación real. Y es una moto eléctrica que circula por, o ha estado circulando por las calles de Amsterdam. Ese es el sonido de advertencia que le pusieron a este ciclomotor. Y lo que hacía era... Claro, esto, si lo puedes parar ya, porque básicamente es lo mismo todo el rato. Es una publicidad a través del sonido de advertencia. Pero esto, lógicamente, no lo podemos. Lo tenemos que legislar de alguna forma. Entonces, aquí aparece el reglamento que comentaba Pedro anteriormente y luego la legislación que tenemos actualmente, que establece que los vehículos circulando entre 5 y 20 kilómetros por hora, y cuando están parados podrían estar en cero emisión, hasta 20 kilómetros por hora tienen que emitir un sonido que a partir del 1 de julio ya no se pueden desconectar. Lo que nosotros hemos entendido es que a partir del 1 de julio el sonido no podrá tener el vehículo... Estamos pensando en vehículos eléctricos que salgan de fábrica a partir del 1 de julio. No tendrán la opción de desconectar. Emitirá un sonido que tendrá un valor mínimo de 56 decibelios, que es un sonido bastante fácil de oír, y un valor máximo de 72 para no poder producir más problemas. Y luego establece unas frecuencias mínimas a las que tienen que tocar. Esto técnicamente es mucho más complejo, pero lo que no se quiere es que sea un sonido lo que nosotros llamamos tonal, un sonido desagradable como... Eso lo intentan evitar poniendo algunas frecuencias que deberían de ser contempladas. No voy a extenderme más en esto, pero sí que recordaos que es un tema de actualidad porque estos son titulares del 12 de junio, del 9 de junio, que habla de eso, efectivamente. El vehículo eléctrico pasa de ser un arma letal a ser un elemento con mayor seguridad en teoría a través de estos sonidos de advertencia. Pero claro, todos los sonidos de advertencia no nos valen. Vamos a poner algunos ejemplos comerciales. Esto es de verdad, es un sonido de verdad. ¿Identificamos esto como un sonido de un coche? Parece que no vaya a aducir los extraterrestres en cualquier momento. Bueno, pues tendremos a lo mejor que acostumbrarnos. Yo cuando hablaba antes, Paloma decía, es que tenemos que acostumbrar nuestro oído. Es verdad, nuestro oído está acostumbrado a unas frecuencias que son las que emite un motor de combustión, sea diésel o gasolina, pero a lo mejor tenemos que cambiar de sonido, o a lo mejor no. Vamos a ver con otro sonido. ¿A qué os recuerda? La radial de antes de Bernardo, ¿verdad? Sí, puede ser más, pero bueno. Pues esta es otra propuesta que hacen de sonidos de advertencia. Ambos cumplen la legislación, es decir, que esos podrían empezar a... O estarán ya circulando, perdón, porque aunque tengan el botón de apagado encendido, como algunos modelos ya han salido de fábrica con este, los que salgan a partir del 1 de julio ya no lo tendrán y por lo tanto podrán emitir ese tipo de sonidos. ¿Qué proponemos nosotros? Pues bueno, estos son los compañeros que están trabajando en el proyecto. Nuria, está ahí sentada. Héctor, que está por ahí fuera. Pedro no ha podido venir porque tenía otros compromisos. Pero vamos, somos el equipo de investigación de aquí de la universidad que estamos haciendo este tipo de ensayos para valorar dos cuestiones. Primero, es el sonido detectable y si es detectable, ¿cuándo se detecta? Porque hay veces que lo detectamos muy tarde y el coche ya pasa por encima de nosotros. Entonces, estamos probando con diferentes propuestas de otros investigadores, propuestas nuestras y algunas comerciales de sonidos para determinar cuál es la diferencia en la detectabilidad. Aparte de esto, bueno, esto sería un poco lo que quería ver en esta transparencia, la detectabilidad es fundamental para salvar la vida en un momento de un cruce. Y luego, la molestia o respuesta emocional. Es decir, el sonido me genera rechazo, me genera sensación de estrés. Todo eso también, para eso estamos colaborando con el Departamento de Psicología de la Salud de aquí de la misma universidad y están viendo cuáles son las sensaciones que los diferentes sonidos que proponemos están causando sobre el teatón. Y ha sido muy breve y muy rápido. Este es un poco lo que hacemos nosotros. Gracias. Bien, y ahora sí que tenemos un breve turno de preguntas porque todos tenemos... Bueno, yo tengo hambre, no sé si vosotros tenéis hambre, pero tenemos fuera esperándonos el café. Y es verdad que Esther se ha tenido que ausentar porque tenía un compromiso a las 11, como nos hemos retrasado. Está Ángel Luis, que tiene mucha información de la que maneja también Esther. Con lo cual, si hay alguna pregunta para el ayuntamiento y su política, la podrá contestar en la medida de lo posible. Y no sé si tenéis algún comentario o alguna pregunta que hacer. ¿Sí? ¿A mí? Sí. A ver más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye. Bueno, no, mi pregunta va sobre los autobuses urbanos que ha estado hablando Esther. Tenemos el problema tanto en los invidentes como en las personas con baja visión. Está muy bien lo de las marquesinas parlantes. Lo felicito al ayuntamiento por las que ha puesto hasta el momento. Pero tenemos en varios sitios, como puede ser la pasarela, en el hospital general, en el cual llegan varios autobuses a la vez. Y entonces no sabemos cuál es la línea que debemos coger. Entonces, en este aspecto he oído a Bernardo, que ha dicho que está el sistema PMR, creo que ha dicho, en el cual con un mando le pulsa y el autobús lleva un altavoz exterior en el cual te dice la línea que es. Eso estaría muy bien. Porque nosotros lo que hemos estado, yo en concreto, he estado demandando en el ayuntamiento que ponga en la parte, en la subida del autobús, en la entrada o delante, en el cristal, en el parabrisas, a la altura de una persona, la letra con el color. Para la persona de baja visión la pueda distinguir, porque arriba en el techo del autobús no la distinguimos, el que tiene baja visión. Y el sistema PMR ha dicho que también servía para el interior del autobús, en el cual pulsando también decía las paradas, que ese es el problema que tenemos actualmente, que no las dice, no hay forma. También ha comentado que tenía dos autobuses en la línea J de hídridos, pero estos hídridos, este sistema no los lleva. Entonces yo lo que sugiero es que cada vez que el ayuntamiento adquiera alguno de estos autobuses, que vengan ya con esas adaptaciones. Técnicamente, Bernardo creo que ha comentado que es viable, porque está en otras ciudades. Y claro, lo que pasa es que no tenemos un representante del ayuntamiento, pero posiblemente... Hola, buenos días a todos. Yo soy Ángel Andreu, gerente de Autobuses Urbano Delche. En relación al tema de, como ha estado comentando antes la anterior concejala, de movilidad, el sistema de información oral, que al final es el que queremos colocar en el sistema de transporte de la ciudad, se va a abordar a partir de los fondos de DUSI, que se hará en los próximos años. Conlleva la modificación del sistema de ayuda a la explotación que tenemos instalado y sí que es uno de los objetivos que se ha planteado a la hora de la mejora del servicio urbano de transporte. No se puede colocar sobre un autobús, en concreto, sino debe ser sobre todo el sistema de toda nuestra flota de autobuses. Porque depende de la geolocalización de los vehículos, que al final es el sistema SAE. Conlleva un cambio total de nuestro sistema de ayuda a la explotación. Por parte del ayuntamiento hay un compromiso de que modifiquemos y que cambiemos ese sistema de ayuda a la explotación. Que se hará en los... Esperemos que en el próximo año consigamos hacer la instalación. No solamente se está trabajando en referencia al tema de la información oral tanto de cara al interior del autobús, que te diga lo mismo que está poniendo la próxima parada en un cartel, que esa información se le transmita vía oral. No solamente eso, sino como ha estado antes explicando Bernardo, sino la información de la llegada del autobús. Es decir, que llegue el autobús e indique la línea que es. Eso es lo que... El objetivo de que vamos a colocar en los próximos años en la flota del servicio urbano de transporte. También se está trabajando ahora en el tema de la accesibilidad de paradas, la colocación de suelo podotáctil. Hay un proyecto en toda la Avenida Libertad que ya está en contratación que se da en próximos meses de colocar todas las paradas con suelo podotáctil para que les sea más fácil el recorrido dentro de la parada y la ubicación del punto de seguridad para el acceso al servicio urbano de transporte. Hay un compromiso en que todas las paradas, no sé si os habéis fijado en Alfonso XII, toda la remodelación que se hizo ya lleva el suelo podotáctil. Un compromiso es colocación toda parada con suelo podotáctil y cualquier nuevo panel que entre en servicio también será un panel sonoro y nuestro compromiso de que en un año, año y poco podamos colocar ese sistema de información oral para que le llegue a todos los ciudadanos la información interior del autobús y exterior del autobús. Muy bien, pues tenemos poco tiempo. Una última pregunta si había alguien también, pero es de la casa y te vamos a dar el permiso a ti, Antonio. Vale. Pues muchísimas gracias. Soy Antonio Ibarra. Bueno, yo trabajo en la venta del cupón en una vía muy transitada aquí en Elche, en la avenida de Novelda y quisiera salir de dudas sobre la circulación de bicicletas, patinetes por encima de la baldosa concretamente. Entonces, si eso actualmente aquí en Elche es sancionable, está permitido que vayan por las baldosas porque, a ver, yo trabajo ahí, veo a cierta distancia, como estamos hablando aquí, el sonido no se detecta y bueno, pues cualquier día puedo surgir un accidente, yo mismo o cualquier viandante. No hace falta que sea deficiente visual, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría saber si actualmente hay algo, o sea, si se puede permitir que por las baldosas circulen bicicletas y todo tipo de artefactos que están ahora eléctricos que no detectamos. Simplemente, si alguien me puede contestar a eso. Yo creo que, no sé si Pedro tiene algo de información desde la DGT, creo que es una gestión municipal y está con nosotros también Julio. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio Fernández, soy el responsable del parque infantil de tráfico de Elche y contestando a la pregunta que nos hacías, la ordenanza municipal de Elche regula este tipo de cosas y actualmente además es bastante nueva desde el año pasado y la ordenanza municipal lógicamente sigue la directriz que DGT marca y tan solo se permite utilizar bicis y además ahora este tipo de artefactos de movilidad personal por las aceras que posean infraestructura que facilite el uso de la bici es decir, carril bici lo que se llama acera bici todas aquellas aceras que no tengan ningún implemento como acera bici está totalmente prohibido es más complicado que todo eso porque no solamente la bici que sí que circulan por aceras que no corresponde sino que ahora este tipo de vehículos emergentes son los que incluso más son usuarios de este tipo de espacios de consistencia con lo cual estamos esperando esa regulación a nivel estatal para que posteriormente cuando DGT lo establezca los diferentes municipios modifiquen sus ordenanzas municipales y digan por dónde sí y por dónde no que yo creo que es la problemática principal si bien es cierto que la ordenanza municipal de Chepionera casi en ese aspecto ya marcó que tan solo podrá circular por aquellas infraestructuras que faciliten el uso de la bici es decir en aquella acera bici solo y exclusivamente por el carril de bici de esa acera y por otras de plataforma compartida por ejemplo como la nueva obra que va justo por enfrente de la universidad por otra parte quería felicitaros por el programa y sobre todo por el estudio que hacéis porque creo que es fundamental porque no solamente es para personas con deficiencia visual sino que con la gran problemática que tenemos ahora de lo que nosotros llamamos el ciber peatón que vamos todo el día conectados y mirando para abajo nos convertimos todos en deficiente visual en un momento dado con lo cual es súper importante que este tipo de vehículos emitan algún tipo de sonido porque estamos teniendo graves problemas de seguridad vial gracias muchas gracias pues ah sí sí nada solo un brevísimo apunte se puede circular en bicicleta por la acera siempre y cuando se vaya acompañando a menores de 12 años o de 16 años ahora dudo o sea si se podría circular por la acera en esos casos y puede circular por la acera corrígeme que igual te lo sabes tú mejor patinadores o usuarios de patinetes no eléctricos o sea un patinador que va patinando con sus patines o un patinete no eléctrico puede circular por la acera bien tenemos un tema muy interesante de debate lo vamos a mantener en el café con esto vamos a dar por terminada las charlas agradecer a todos los ponentes y a todas las ponentes que han participado yo creo que lo han hecho estupendo y a ver recordaros una cosa sabéis que luego tenemos los talleres y las experiencias las colaboradoras que os han dado la acreditación os han dado un color os han dicho un color vale recordar ese color porque nos vamos a poner por grupos para ir haciendo el itinerario de pasar por algunos talleres y pasar por las pruebas después del café en el café ya iremos recopilando a la gente y en un cuarto de hora 20 minutos nos ponemos a trabajar en la segunda parte de la jornada muchas gracias a todos aplausos 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 de la jornada y de la jornada de la jornada Gracias.